¿Pensaste lo que podrías hacer con 80 dólares? Te proponemos gastarlos en lo que vos quieras. Comprá en marzo y ahorrá 80 dólares en todos los notebooks Compact Presario. Desde 719 dólares impuestos incluidos. Con Compact tenés más capacidad, vas más rápido, estás más conectado. Encontralos en los distribuidores Compact autorizados. En todo el país. No tenés excusa. Importa, desarrolla y distribuye en Comex Uruguay.